El joven acapulqueño Giancarlo Escamilla Nogueda es un excelente prospecto para representar dignamente a Guerrero en la próxima competencia nacional CONADE 2022 en Taekwondo con sede en Culiacán, Sinaloa. A sus 15 años ha cosechado numerosos títulos y medallas dentro de esta disciplina coreana de artes marciales. Cuenta con un grado de cinta negra juvenil, cadete, tercer, pom, en la categoría de menos de 75 kilogramos con múltiples preseas en combate de oro, medallas de plata y bronce, además de obtener también varios reconocimientos de primeros lugares consecutivos en aprovechamiento escolar en el Colegio Militarizado Madrid, de donde es hijo pródigo. Cursa el primer año de bachillerato y forma parte de la banda de guerra como trompeta y del equipo especial de rapel. Yo practicando taekwondo desde los cuatro años y toda mi vida, casi toda mi vida lo he practicado. Desde los cuatro años y empezaste a ver que este deporte te gustaba y no has dejado de practicarlo. Sí, es algo que lo hice por hacer una actividad física y posteriormente se convirtió en algo más profesional. Háblanos, has participado en varios eventos y has salido campeón en muchos. Háblanos de tus participaciones, de lo que, cómo te ha interesado, cómo te ha impulsado para esto. Sí, he representado a Guerrero en muchos torneos y me he desempeñado bien en competencias nacionales. ¿Te estás preparando actualmente para ir a Culiacán, Sinaloa? Sí, acabo de concluir los entrenamientos antes de irme al nacional de CONADE y me siento listo para representar a Guerrero. Recientemente recibió reconocimiento y galardón por parte del Teniente Coronel de la Infantería del 68 Batallón Militar de Acapulco de Pie de la Cuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional Esteban Martínez Legarreta por destacar en el ámbito académico, deportivo y militar. También fue homenajeado y otorgado reconocimiento al Mérito Deportivo y Educativo Estatal por el IMJUVE y dirige el doctor Jesús Javed Salgado Casarubias. Sí, recibí un reconocimiento por parte del Instituto de la Juventud de Acapulco, Guerrero y me siento muy orgulloso de tener el reconocimiento de parte de esas personalidades. De parte de tus padres te han impulsado mucho para que practiques este deporte desde siempre, ¿no? Sí, mis padres me apoyan mucho y toda mi familia y estoy muy feliz de eso. Bueno, sabemos que eres de Acapulco, pero tus papás son de aquí, de Tecpa. ¿Vienes seguido para acá? Sí, venimos seguido, toda mi familia es de aquí y les mando un saludo a todos. ¿Qué esperas tú, Giancarlo, de este deporte? ¿Seguirlo practicando? ¿Esperas tener algún llamado para ser seleccionado? Sí, al torneo que voy a asistir es el selectivo nacional para formar parte de la selección nacional y vamos con ese objetivo. ¿Tienes el sueño de llegar algún día a los Juegos Olímpicos? Sí, es una de mis metas y primero tengo que ser de la selección nacional y esa es la meta más próxima que tengo que cumplir para representar a México. Háblanos, háblanos cómo te preparas, cómo te preparas cuando vas a tener un combate o una competencia. Pues hay que entrenar seguido, tener un régimen de alimentación bueno y estar preparado para el día de la competencia. ¿Tienes alguna rutina que haces? Los entrenamientos de la semana que son diario hasta los fines de semana y realizar mis entrenamientos de forma correspondiente. Este deporte a México, pues en las Olimpiadas siempre les ha dado medallas. ¿Tú cómo, a quién has visto? ¿Qué deportista, digamos, es tu ejemplo a seguir? Pues actualmente los mayores representantes medallistas olímpicos de México son María Espinosa, Carlos Navarro, que son las figuras más grandes del taekwondo mexicano. ¿Algún día has estado ahí cerca con ellos? Sí, he tenido el gusto de conocer a algunos de la selección nacional y poder recibir consejos de ellos. Sí, mis torneos son, asisto a torneos de distintas categorías que son estatales, nacionales, municipales, pero en todos ellos tratamos de dar el mejor resultado y creo que lo hacemos muy bien. ¿Desde qué año empezaste a resaltar, a ganar? Empecé a representar a Guerrero aproximadamente desde el 2018 y desde ese año formo parte de la selección estatal por muchos años. En este próximo torneo ya en Sinaloa, ¿qué esperas? Vamos con el objetivo de ganar el primer lugar y ser parte de la selección nacional mexicana. Que practiquen deporte y no tiene que ser específicamente ese, pero que escojan uno y se dediquen a hacer eso y a lo que más les gusta. ¿Para tus papás y tu familia? Me siento muy feliz y orgulloso de que todos me apoyen y siempre nos esforzamos mucho y estoy muy feliz de tener una familia así. Escamilla Noguera ha destacado en la especialidad de combate, campeón nacional de taekwondo en combate, Copa Gobernador 2017-2018 en Acapulco, ha concursado en el Campeonato Abierto 2018 en la Ciudad de México, en la primer Copa Guerrero de Taekwondo Acapulco 2018 y el Preselectivo Estatal para las Olimpiadas Nacionales en el 2019. Así también ha participado en la etapa regional de la Olimpiada Nacional Ciudad de México 2019, en el MEX Open Taekwondo, en el Campeonato Abierto Cintas Negras 19, en las Olimpiadas Nacionales y en el Nacional Juvenil Chetumal, Quintana Roo 2019. El acapulqueño también ha competido en el Abierto Mexiquense Sinacatepec en el Estado de México en el 2019 y en el primer Campeonato Pomsae 2020 y en la primer Copa Kozan Virtual de Pomsame 2020 con ranking G1 a nivel nacional. Se destacó en primeros lugares en el combate selectivo estatal para eventos con ADE 2022, en el Campeonato Estatal de Taekwondo Guerrero 2022, en el combate etapa regional de Taekwondo y rumbo a las nacionales con ADE 2022 en Tlaxcala. De los últimos torneos obtuvo segundo lugar nacional, medalla de plata, en el Campeonato Ranking G3 celebrado Querétaro en mayo del presente, entre otras medallas ganadas en Monterrey, Guadalajara, Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Iguala, Chilpancingo y Acapulco. Y Ancarlo se perfila este año para los Juegos Nacionales con ADE 2022 a celebrarse del 5 al 10 de julio en Culiacán, Sinaloa, dirigido por el máximo instituto del deporte en el país y estamos seguros de que traerá medalla ganadora de éxito para Acapulco y Guerrero. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.